Ya, ya no es, ya, ya no es la guerra, ¿para qué luchas? El mini-ver se desarrolla en una época del tiempo en donde la tecnología ya nos rebasó, que ya está pasando ahora, de hecho, por eso está la huelga de actores en Hollywood. Y pues, ¿qué pasa cuando estos androides toman el control de la Tierra? Ya lo hemos visto en las películas de ciencia ficción, pero pues como somos los seres humanos, vemos las cosas, las predecimos y ahí vamos a seguirlas cumpliendo. Cuenta la historia de un viajero que está queriendo prevenir el dominio de las máquinas, ¿no? Nosotros tenemos como tres puntos de referencia muy importantes, que es la Segunda Guerra Mundial, el 2030 y la Guerra Industrial. Entonces, como a partir de estos tres puntos, está inspirada cada vez el primer, segundo y tercer movimiento de la obra. Lo que plantea es la historia de un viajero que está transitando entre tiempos. Entonces, un poco en mi nivel lo que se ve, sí es el post-apocalipsis, porque hay una parte, un acto de la obra que ya es, bueno, se está planteando que es en el 2030, o sea, ya muy cerca, en donde los robots ya tomaron el control, ¿no? Pero también la obra aborda pasajes como de la Segunda Guerra Mundial, donde también nos pudimos dar cuenta que la tecnología rebasó antiéticamente a la humanidad. Y también hay una regresión al inicio de todo esto. Hay varios teóricos que sostienen que la vorágine del capitalismo que empezó a corroer el mundo tal y como lo conocemos ahora, pues empezó en la revolución industrial. Entonces, hay un pasaje de la pieza que también aborda esa revolución industrial, se sugiere por ahí, ¿no? Entonces, este viajero está saltando entre esos tiempos, se desdobla en otro personaje y ya se vuelve también una cosa bastante cuántica. Bueno, esto tiene que ver con un sistema de codificación corporal o de entrenamiento corporal que desarrolló la directora, la maestra Paula Hugh. Durante la pandemia, ella empezó a tener ensayos para piezas, ¿no?, a través de Zoom. Empezó también a trabajar con bailarines. Algunos están aquí en la pieza, otros nos integramos después. Y entonces empezó a dar consignas y ella empezó a descubrir que hay una serie de redes, que ella le llama, que activan diferentes partes del cuerpo y que resultan bastante lógicas para quien las ejecuta. Estas redes están guiadas por los dedos de la mano. Entonces, por ejemplo, tu dedo anular rige tu mandíbula, tu occipital, que es la parte de aquí atrás de la nuca, tus cervicales, ¿no? Entonces, empiezas como a tratar de mantener esta relación. Y entonces, así empiezas a asemejar los movimientos de androides, y luego esto le empiezas a dar como que una textura, un carácter como de bisagras, ¿no? Como si fueran robots que se están moviendo por comandos. Creo que la magia va sucediendo con la coreógrafa y los bailarines, ¿no? Ella va proponiendo ideas, va haciendo trazos y nosotros vamos creando las imágenes. Entonces, es un método muy interesante. Permite que las personas puedan como generar una conciencia corporal bastante interesante. Y en varios de mis compañeros también les ayudó a crear personajes que son androides. A partir de este sistema de androide es que nace como Miniveroo, ¿sabes? Es como un sistema de calentamiento, de exploración que hemos venido explorando desde 2020, bueno, al menos yo, desde los 2020. Y junto con el sistema androide, pues bueno, se empezaron a codificar estos personajes y mis compañeros, mis compañeras y un servidor transitamos entre estos estados, entre ser androides y ser personas, ser guerreros, ser gente de la clase obrera, ser gente de la clase dirigente y demás. Hola, yo soy Roberto Mosqueda y con mucho gusto les invito a que nos acompañen en Miniveroo, los tres superestados, una pieza de danza con teatro que habla de este futuro donde quizá los robots y la inteligencia artificial vayan a dominar nuestro mundo. Vengan a verla, es una experiencia padrísima, muy locochona, van a vivir, es como vivir una película, el diseño sonoro está increíble, los intérpretes son geniales. Y vamos a estar en el Teatro Benito Juárez del 31 de agosto al 10 de septiembre, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la tarde y domingo a las 6 de la tarde. Aquí les esperamos con mucho cariño para pasárnoslo bomba. La división del mundo en tres superestados es algo que pudimos haber previsto.